las grabaciones porque, pues bienvenidos, iniciamos nuestra grabación de nuestra clase de matemáticas financieras de Vizcaya, los días sábados de enero-mayo del 2022, sí, la primera clase de matemáticas financieras, pues bienvenidos y gracias, gracias por decir que sí, que vamos por más conocimiento, por más matemáticas financieras que nos van a servir para nuestra vida profesional, pues ni se diga, pero mi objetivo, también jóvenes, es que les sirva para su vida personal, todo esto que vamos a ver, que les sirva también para su vida personal y pues para su vida profesional, que los mejores, los mejores contadores que tengo aquí y que lo apliquen, que lo apliquen y lo van a volver a ocupar, todo esto que veamos lo van a volver a ocupar en algunas de sus materias, que bien, entonces tienen que continuar, tienen que continuar estos 25 que tengo aquí, 27 ya conectados, 27 conectados, así que tienen que continuar, los quiero ver en el último cuatrimestre ahí los 27 y si son más, pues mejor, ¿verdad? Entonces sigan perseverando y pues aquí voy a compartirles pantalla, voy a compartir la pantalla para que vean toda la pantalla, vamos a compartir, aquí está, ok, y aquí está, matemáticas financieras, sí, aquí está. Muy bien, ya la están viendo, sí, muy bien, pues iniciamos hoy, 8 de enero, ya, 8 de enero del 2022 con nuestra materia de matemáticas financieras, nos lleva un poquito de tiempo, pero es bueno conocernos, romper el hielo, ok, entonces vamos a iniciar, me fascina esta frase, ¿qué nos dice ahí Jennifer? Jennifer, ¿nos puedes ayudar? Para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Gracias Jennifer, así es, a lo mejor alguno de ustedes ya había escuchado esta frase, ¿no? No, muy bien, gracias, gracias, así es, a mí me fascina, me fascina esta frase porque hoy iniciamos ese gran proyecto de matemáticas financieras de ustedes, su segundo cuatrimestre, sí, que van a llevar otras materias aparte de matemáticas, pero conmigo pues empezamos ese gran proyecto de matemáticas financieras, pero para terminarlo, ¿verdad? Nos hace falta esa perseverancia, tenemos la valentía porque muchos de sus compañeros, amigos, familiares, dijeron, no, yo no estudio hasta que termine todo esto la pandemia, ¿y cuánto llevamos? Ya casi dos años, sí, dos años, y el tiempo se está pasando muy rápido, y qué padre que ustedes tuvieron esa valentía para iniciar virtual, porque lo iniciaron virtual ustedes, felicidades, pero para terminar este cuatrimestre, pues, ¿qué vamos a tener? Perseverancia, el que persevera alcanza, es una de mis frases favoritas, entonces el que persevera alcanza, entonces vamos a darle con todo, pues ahí se las dejo, y empezamos con los lineamientos, los exámenes jóvenes, vamos a tener tres exámenes, ya tenemos las fechas de los exámenes por ahí, no sé si nos va a cambiar la coordinadora, pero pues ya sabemos que cuatro, cuatro sábados y hacemos nuestro examen, o tres o cinco sábados y hacemos el examen, ya estamos familiarizados un poquito con eso, exámenes, 40%, tareas, va a haber muchas tareas, cada fin de semana, vamos, yo les dejo tareas, yo dejo tareas, entonces, valen el 50% de la calificación final, y va a haber participación y exposiciones, y van a ser el 10%, y eso es nuestro 100% de nuestra materia. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, sugerencia? Entonces, 40, mi examen, 50, entonces hay que hacer tareas, porque de hecho de ahí de las tareas es donde sale lo del examen, joven, entonces las tareas valen el 50%, y su participación, el 10%, que participación, que hagan un ejercicio, que me ayuden a leer, o sea, que estemos activos, que estemos aquí, simplemente por conectarnos, ya tenemos esa participación, jóvenes, entonces, gracias, gracias por estar aquí, y las tareas son individuales, se van a entregar a computadora, a mano, pues cuando sean los ejercicios, yo ya les voy a decir, las tareas se deben de entregar en los requisitos, miembros, que ustedes ya saben la presentación, que estén en limpios, con su portada, si es un texto en computadora, que esté bien redactado, o sea, ustedes ya saben, pero cualquier duda, salud, cualquier duda, pues hay que preguntar de las tareas, y las investigaciones, porque a lo mejor les voy a dejar que investiguen algún tema, tiene que ser con bibliografía APA, ¿sí la conocemos la bibliografía APA? ¿No? No. Ok. La bibliografía APA, para los que ya estudiaron alguna carrera, no sé si les pidieron cuando hicieron su tesis, o cuando hacían así, trabajos de investigación, la bibliografía APA, es a nivel mundial. ¿Con las referencias, no? Así es, Nora. Lo vimos, lo vimos el cuatrimestre pasado. ¿En metodología? En metodología APA, así es, exactamente, exactamente. La referencia a bibliografías. Así es, es que mejor. Ah, sí, es cierto. Eso, eso. Es que mejor que desde ahorita nos vayamos familiarizando. Once, once, pidan un deseo. Once, once, numeritos parejos, once, once en mi computadora, así que relájense, pidan un deseo para este inicio de cuatrimestre, para este día, comer sushis, para este día, para las semanas. Al puro diez, maestra, puro diez. Al puro diez es eso. Muy bien. Me gusta hacer muchas sushis. A veces los, no sé, soy, ya se van a dar cuenta. Muy bien. Pues, si te gusta, maestra, bien positiva, sí, bien alegre, te contagia, eso, maestra. Ah, pues, ya bueno, ese es mi objetivo. Contagiarles, contagiarles lo positivo de que todo se puede, de que cada día tenemos que aprender cosas nuevas, que no los vamos a desanimar si nos va mal. Acuérdense que de los errores hay que aprender. Llévense eso también de los errores, aprendemos. Entonces, luego seguimos. Al término del cuatrimestre se entregará una carpeta de las evidencias. Son las tareas, jóvenes, son las tareas que ahorita, pues, las vamos a tener de manera virtual. Algunos a lo mejor presencial, los que vayan presencial, pero más que nada van a ser virtuales. Entonces, son todas las tareas ese portafolio. Entonces, no tengan, no se preocupen. Si hicieron las tareas, pues, ahí va a estar nuestro portafolio de evidencias. Entonces, en sí, así es como vamos a trabajar en este cuatrimestre. Está muy interesante. Muy, muy interesante la materia de matemáticas financieras. Sí, matemáticas. Ya por ahí me dijeron que algunos es la primera vez que la van a llevar. Otros ya me platicaron por ahí que la llevaron en el Ixon o en otras, o en la prepa. A lo mejor por ahí llevaron matemáticas financieras. Otros maestros, la primera vez que vamos a llevar. Entonces, quítese ese de que va a estar muy difícil. No, no va a estar difícil. Va a ser práctica, pero vamos a ponerle todo el ímpetu, todo el entusiasmo, lo positivo. ¿Para qué? Para que aprendamos, ¿sí? Aprender y comprender, le decía al otro grupo. Ese es mi objetivo del 2022, ¿verdad? Ir por más, por más aprendizaje, pero también de aprender y comprenderlo. ¿Para qué me va a servir esto, maestra? ¿Para qué? ¿Para qué pasa? Entonces, las matemáticas financieras las vamos a enfocar mucho para nuestra vida. Profesional, pues, me se diga, pero también que nos quede para nuestra vida personal. Entonces, pues, vamos a darle. Primero que nada, empezamos. Fíjense, matemáticas financieras. Y las vamos a identificar con estos dos símbolos. Símbolos, perdón. Símbolos. Ven ahí el símbolo de números y de pesos. ¿Por qué? Porque matemáticas son números. ¿Estamos de acuerdo? Matemáticas son números, pero finanzas es dinero, es pesos. Entonces, así es como vamos a identificar primero que nada las matemáticas financieras. ¿Sí? Primero, con esos símbolos. El símbolo, perdón, símbolos de números. Ahí está. Porque es la matemática. Las matemáticas son números. Y las financieras significa dinero. Finanzas significa dinero. Por eso está el símbolo de pesos. Ya que cuando hablamos de matemáticas, automáticamente hacemos relación con los números, lo que les platiqué. Y cuando hablamos de finanzas, lo relacionamos con dinero, con peso. Muy bien. Entonces, así es como vamos a empezar con las matemáticas financieras. Viene por aquí. Y empiezo preguntando. Me gusta mucho preguntar. No se me... A chicos palen. ¿Qué entendemos por dinero? ¿Qué entienden por dinero? ¿Qué entienden por dinero? ¿Qué se les viene a la mente? Por ello les puse ahí una figurita y les ayudé. Pues finanzas, números. ¡Eso! Muy bien. ¿Qué más? Poder adquisitivo. Muy bien. Liquidez. Poder adquisitivo. ¿Qué más? A ver, cada quien traemos algo. Algo. Algo diferente. Porque acuérdense, cada quien somos diferentes. Eso también llévenselo. Cada quien somos diferentes, pensamos diferentes, traemos ideas diferentes. De hecho, cada quien estamos por un sueño diferente. Que algunos ya dijeron por ahí, la razón por la que estamos estudiando la carrera. Otros se lo guardaron, pero no importa, ¿verdad? Cada quien. Entonces, así también cada quien. ¿Qué entendemos por dinero? ¿Qué se les viene a la mente? Dinero. Fernanda Osuna. Dinero. ¿Economía? Economía. Así es, sí. Dinero es economía. ¿Cómo anda nuestra economía personal? La de aquí del municipio, la del estado, la de nuestro país. Sí. Entonces, dinero. Así es, Fernanda. Muy bien. Economía. ¿Qué más se les viene a la mente, Ángel? Ganancia. No sé. ¿Qué riqueza? ¿Qué riqueza? Riqueza. Muy bien, Ángel. Así es. Fíjense. Y cada uno lo que ustedes digan va a estar correcto. Sí. ¿Qué entendemos por dinero? Dice ganancia, riquezas. Así es. Porque el dinero, pues, son como ven ahí. Yo les puse ahí, ¿verdad? Esa figurita. Son billetes, son monedas. Y ahora ya está virtual, ¿verdad? Ya ni vemos el dinero. Por ahí me platicaba un amigo ahora en diciembre que me tocó saludarlo ahí. Soy de los mochis. Me tocó saludarlo. Ahora ni vemos el dinero. Así es. Donde depositan, ¿verdad? Nuestra cuenta. Y así como nos depositan, a veces ya tenemos automatizado de que nos quiten directamente el gasto. El gasto de la luz, el gasto del teléfono. O le pagamos directamente, hacemos una transferencia para pagar todas nuestras deudas. Y ¡pum! Ni vemos el dinero. ¿Sí? Entonces, y es lo que quiere el gobierno. Es lo que quiere de que cada vez se vaya desapareciendo esos billetes, esas monedas. Que todo sea por transferencias. Ya ven, acuérdense ahorita, pues, matemáticas financieras, pues, que ya a partir de ahora de, ya pues, entran dentro del año los depósitos de 15 mil pesos. Ya tenemos que pagar impuestos. Si tú depositas más de 15 mil pesos en efectivo, ya vas a tener que pagar un impuesto. Y anteriormente, los bancos, cada año, cada año lo decían, le daban un reporte, una información a Hacienda. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo digo que sí lo saben y si no, pues, lo estamos aprendiendo. Ahora ya se los están pidiendo al banco cada mes. Que cada mes le estén dando esa información, ¿sí? De que clientes rebasaron los 15 mil pesos, ¿sí? Entonces, nos van a estar fiscalizando cada vez más. Entonces, pues, por eso estamos aquí para aprender cada día cosas nuevas y estar en lo correcto y que no nos pase eso. Entonces, acuérdense, no podemos depositar más de 15 mil pesos en efectivo porque ya nos van a cobrar un impuesto. Creo que es el 2%. Ahí sí no estoy muy bien enterada, pero ya voy a entrar a las reformas. Y ojalá que nos den una, le vamos a decir a la maestra Gaby, que ojalá que consigamos un conferencista que nos dé algunas de reformas fiscales porque vienen muchas reformas. Yo sé que vamos en el segundo cuatrimestre, pero qué mejor que desde ahorita, ¿verdad? Irnos preparando. Entonces, por ahí, si ustedes tienen la oportunidad, coméntenle. Coméntenle ahí a la coordinada. Yo también la voy a comentar. Y si tengo algún conferencista, pues, lo vamos a ir. Porque sí es bueno, jóvenes, es bueno estarnos actualizando. Y vienen muchas reformas en este año. Muy bien, chicos. Me quedan cinco minutitos que los vamos a aprovechar para ver qué es el dinero. Entonces, ya me dijeron. Y fíjense lo que yo les traigo por aquí. Y podemos, pues, definir el dinero como el medio legal para realizar los pagos. Así es. Para realizar los pagos que se presentan por medio de monedas o billetes. Y se usa como unidad de medida en las transacciones económicas. Entonces, ese es el dinero. El dinero, acuérdense, ¿cómo andamos cuando no tenemos dinero? Todos tristes. Buenos días. Todos tristes, angustiados. ¿A poco no? Cuando no traen dinero. Y que ya... Que ha gustado, bien, que me dice, que hago, que no hago. Bueno, exacto. Y más los que cumplen años en enero. Yo no sé quién es... Aquí Fernanda. O los que van a cumplir años, ¿verdad? No, 24. Cumplo 24. Y entonces, si no traemos dinero, andamos todos tristes que no voy a poder festejar. Entonces, el dinero es súper importante para todos. Eso es lo que vamos a ver aquí en matemáticas financieras. Que el dinero es indispensable. Es indispensable. Y que, por ejemplo, ahorita tenemos 10 pesos o 100 pesos. Y para el 31 de enero van a ver que esos 10 pesos o 100 pesos ya no me van a alcanzar para comprar lo mismo que comprábamos ahora el 8 de enero. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? El dinero, que conforme va pasando el tiempo, va valiendo menos, jóvenes. Va valiendo menos. Y eso es lo que les traigo aquí, miren. Fíjense. Ábrete sésamo. ¿Qué nos dice ahí? Iliana. Si no pueden leer con toda confianza, díganme. Tengan esa confianza. Maestra, sabe que ahorita yo no puedo leer porque estoy en el trabajo, porque estoy aquí o porque estoy acá. No pasa nada. ¿Sí? No sé si nos puede ayudar o quién puede ayudar. ¿Qué dice ahí del valor del dinero? Yo. Adelante. El valor del dinero en el tiempo surge para estudiar de manera el valor o suma de dinero en el presente. Se convierte en otra cantidad el día de mañana. Un mes después, un trimestre después, un semestre después o el año después. Ok, gracias. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en las matemáticas financieras. El valor del dinero ahorita, como les decía, ahorita 8 de enero, a lo mejor traemos 100 pesos en nuestro bolsillo. A lo mejor ya lo mismo. Para el 31 de enero, fíjense, no me voy ni a febrero. Para el 31 de enero ya a lo mejor ya no nos va a alcanzar para comprar lo mismo que compramos el día 8 de enero. Porque cada día está subiendo más el dinero, pues entonces va valiendo menos. Eso es lo que vamos a estudiar con el interés simple, el interés compuesto, las anualidades. Como les dije, esos son los tres temas centrales, pero de ahí se desprenden varios temas. Sí, varios temas. Entonces, va a estar muy interesante. Entonces, esto es la introducción de lo que vamos a hacer. Entonces, pero primero que nada, me quedan cuatro minutos nada más. Ejercicios para recordar porcientos antes de iniciar con el interés simple. Ese es nuestro primer tema, interés simple. Pero antes, tenemos que recordar los porcientos, ¿sí? Los porcientos son indispensables para toda nuestra vida personal y nuestra vida de profesional, pues ni se diga. ¿Sí? ¿Qué porcentaje voy a obtener en mi calificación? Por ejemplo, ¿qué significa un 25%? Significa que del 100% de las unidades, pues vamos a tomar, de los 100 unidades vamos a tomar 25. Y esto lo podemos expresar de varias maneras. 25, como les puse ahí, 25 entre, espérenme, déjenme agarrar mi mouse. 25, aquí está 25 entre 100. Y en forma decimal, pues es igual a punto 25. O sea, ¿qué les quiere decir esto, jóvenes? Que el 25%, acuérdense, nuestra vida está llena de sinónimos. Y pues nuestra carrera, pues no se va a quedar atrás. Entonces, yo voy a utilizar muchos sinónimos. No sé si los otros maestros, pero yo, en lo personal, en la carrera de contaduría, hay muchos sinónimos. Entonces, aquí está. 25% es igual o es sinónimo de 25 entre 100. Y es igual a punto 25. Pero maestra, ¿por qué estamos empezando con porcientos? ¿Por qué? Porque, acuérdense, vamos a ver interés simple, interés compuesto, anuales. Y todo, en todos estos temas, vamos a ver tasas de interés. Y las tasas de interés nos las presentan siempre en porcientos. Pero esos porcientos, nosotros tenemos que aprender a equivaler o llevárnoslos a decimales. Porque así es como vamos a trabajar. Entonces, ¿qué significa un 3%? Significa que de las 100 unidades vamos a tomar 3. Dicho de otra manera, 3% va a ser igual a 13 entre 100. Y fíjense cómo está ahí. Punto 0, 3. O sea, divida en 13. Agarren su calculadora. Que no les diga la maestra Nery, que no les cuente. Siempre, siempre vamos, somos contadores y los contadores nos gusta mucho verificar. No quedarnos con la duda. Ah, lo que nos diga sí está correcto. No. Siempre llévense eso también. Estamos en el segundo cuatrimestre. Siempre llévense. Hay que comprobar lo que nos digan. A menos yo sí. A ver, vamos a ver si es cierto. No importa que me... Yo ando en el súper. No sé si les ha pasado... Bueno, tengo muchos jóvenes aquí, pero yo ando en el súper y saco un mi calculadora. Vamos a ver qué me conviene más. Me conviene llevarme más esto, estos tres. O que dice al 3x2 o eso. Vamos a ver si es cierto. Porque muchas veces nos engaña, jóvenes. Entonces, seamos de esos. Somos triunfadores. Todos los que estamos aquí somos triunfadores. Entonces, siempre... Yo así estoy. Ah, muy bien. A eres de las mías, ¿no? Yo así estoy en el súper. El 3x2, así, ah, en el papel. Ay, no es cierto. No te descuentan. O sea, realmente te vale lo mismo. En otras cosas sí, pero así. Sí, así es. Hay que sacarlo. Hay que comprobarlo. O sea, por eso yo les estuve diciendo ahí. 3 entre 100. Ponga, háganse. 3 entre 100. Y les tiene que dar .03, ¿sí? O sea, todos los porcentajes del 1 hasta el 9%, 9.99%, ¿sí? Del 1 hasta el 9.99. Siempre cuando los mandemos a decimales, tenemos que poner .10 y ya la cantidad. .03, .04, .... Eso lo vamos a ver todo el cuatrimestre. Es por eso que me estoy deteniendo en esto, ¿sí? Díganse, ay, maestra, ¿por qué? Porque es fundamental que lo entendamos, ¿sí? Si entendemos esto, ya se nos va a hacer mucho más fácil todo lo que vamos a ver de tasas de interés simple, tasas de interés compuesto, las anualidades, las depreciaciones, todos, todos los temas que vamos a llevar a continuación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar porque yo sé que tiene, llegando el sábado, vamos a iniciar con estos ejercicios. Les quiero preguntar algo. ¿Todos manejan el set web? Nada más con el set web. Yo con el otro grupo también manejo el Classroom, pero... Sí. ¿También manejan el Classroom? Sí. Con una maestra, sí. Entonces, ¿quieren que manejemos el puro set web o quieren que tengamos esas dos opciones? A mí el Classroom, les voy a decir, me gusta porque cuando yo les envío alguna actividad o mensajes, ahí les llega directamente a su correo. Por eso me gusta el Classroom. Pero ustedes decidan. Cualquiera de los dos, maestra, está bien. O podemos manejar los dos. El Classroom, para mí, o sea, yo puedo manejar el puro set web, pero a lo mejor alguno de ustedes me dice, ¿sabe qué más? A mí me gusta el Classroom porque me llega directo, a veces no puedo entrar al set web. O sea, tener, siempre debemos de tener dos planes. Dos opciones. Dos opciones. ¿Eso, Rubén? Dos opciones. Dos opciones en los dos. Sí, está bien los dos. Bueno, vamos a manejar los dos. Mi tarea ahorita, fíjense, ya para irnos, mi tarea es enviarles la liga del Classroom. Los que todavía no están en el WhatsApp, por favor, déjenme de alta porque ahí les voy a mandar la liga del Classroom. Y ahí dentro del Classroom, pues, les voy a mandar la primera asignación. Sí, les voy a mandar esos ejercicios que los vamos a ver la clase que viene. Con eso vamos a entrar. Vamos a tener mucha práctica. Pero también les voy a mandar estas diapositivas para que hagan un pequeño mapa conceptual de lo que hemos visto y lo que viene ahí. Que lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver, pero qué mejor que vayan, se vayan preparando. Sí, entonces, esa es mi tarea. Mi tarea es enviarles, dar de alta, voy a tener la grabación, dar de alta.